La Casa de Eiffel es un patrimonio en realidad cultural con valor histórico que no solamente es de Barrio San Vicente, sino que pertenece a toda la provincia de Córdoba y en realidad tiene un valor nacional. Ustedes saben que esta casa es traída en barco desde principios del siglo XX. Dice que fue diseñada por el famoso ingeniero Gustavo Eiffel, que hizo la Torre Eiffel. Y estamos hablando de una casa que tiene 100 años y que está hecha íntegramente en chapa, abulonada, puede ser desarmada y vuelta a armar. La casa es un chalet de estilo inglés que va tomando, tiene que ver con toda nuestra arquitectura de ferrocarriles, que también tiene toda una tradición y toda una línea arquitectónica. Como patrimonio, ¿por qué tiene valor? Tiene valor por una pieza única. Nosotros como vecinos hemos estado viendo que esta casa estuvo más de 30 años abandonada y llena de yuyos, alimañas y con el peligro de que pudiera ser usurpada. Entonces nos molestamos los vecinos para ver cómo podemos recuperarla, esta casa. Esto nos movió nosotros a tratar de recuperar esto para la cultura del barrio. No solamente del barrio, sino para cualquier parte, para todo el mundo, como ser, qué cultura, llamamos exposición de cuadros, exposición de pintura, fotografía, música. Nosotros estamos limpiando ahora. Ya está el proyecto, en la legislatura ha entrado el proyecto de ley para ser expropiada a nombre de la provincia. Este próximo domingo de 10 a 12 en el Centro Cultural San Vicente vamos a hacer la primera visita guiada, es gratuita, no se suspende por mal tiempo, le digo a los vecinos. Y vamos a hacer un recorrido por lo que ya está estipulado como visita guiada y vamos a terminar acá, en esta casa, dándole un abrazo solidario.